Llevame a la playa Con la luna llena y la brisa del mar El mere que tenga es felicidad Con la luna llena y la brisa del mar El mere que tenga es felicidad Hay espuma de bar en tus ojos Hay caricia de brisa en tus labios Y al compadre las olas tu cuerpo En la playa amanece bailando Hay espuma de bar en tus ojos Hay caricia de brisa en tus labios Y al compadre las olas tu cuerpo En la playa amanece bailando Ya va a comenzar En la playa amanece bailando Vamos a bailar En la playa amanece bailando Cerquita del mar En la playa amanece bailando Es felicidad En la playa amanece bailando En la playa amanece bailando En la playa amanece bailando Vamos a bailar En la playa amanece bailando Cerquita del mar En la playa amanece bailando Es felicidad ¡Erepetente!